Ecuación b cuadrada. Una ecuación b cuadrada cuando aparece x cuarta, x cuadrada, x sexta, x cubo, y se resulta en un cambio de variedad. ¿Qué es un cambio de variedad? Porque yo lo valgo, x cuadrada es igual a cual. ¿Cuánto? ¿Una ley? ¿C? ¿C? Si x cuadrado es z, x cuarta es x cuadrado al cuadrado, tiene que ser z cuadrado. ¿Vale? Entonces, x cuarta es z cuadrado, x cuadrado es z, y me queda una ecuación de segundo grado preciosa, que podemos resolver con menos b, más b, más b, raíz cuadrada de b cuadrada, menos 4, por a, por c, partido de 2, por a. Esto es 64 más 36, que es 100, que es 100, que es 100, que es 100, 9 y menos 1. Pero estas son las soluciones de z, y nosotros tenemos 6. Como z es 9, x cuadrado a lo que es z será 9, y aquí salen dos soluciones, más 3 y menos 3. Y si x cuadrado tiene que ser menos 1, desgraciadamente, por aquí no encontramos ninguna solución. Entonces, una ecuación de igualdad puede tener 0, 2, 4 soluciones, que puede tener 1 y 3 también, pero es más rara. Y la 1 es 2 y la 3 es 2, así que tiene 0, 2 o 4 soluciones, ¿vale? En este caso tiene 2, que son 3 y menos 3.